Este fin de semana tuvo lugar el cambio de hora. El horario de invierno hace que amanezca antes, pero también que se haga antes de noche. El sábado estuvimos con el relojero del Palacio Consistorial, puesto que ocupa desde hace más de 15 años. Aunque siempre hay algún despistado... No, siempre no. Este año nada más, los demás años no me preocupa nunca. ...solemos tenerlo presente. Está así. Sabemos que el último sábado de octubre es el cambio de la hora. El sábado se cambió la hora y entramos, por tanto, en el horario de invierno. Algo que permitió que tuviéramos más tiempo de sueño. Sí, llevo una semana esperándolo, la verdad, porque creo que vamos a dormir una hora más, ¿no? Así que, pues, estupendo. Yo prácticamente, ya cuando llegamos a una edad, no nos preocupa mucho eso, porque dormimos poco ya. Y siempre provoca algún que otro despiste. Lo que sí me pasa es que cuando el móvil lo cambia sola, muchas veces lo ha cambiado dos veces. Y entonces lo ha cambiado una segunda vez y entonces me ha... No he llegado a llegar tarde a ningún sitio, porque luego en el coche sí lo ves, pero... Pero sí que es verdad que como el móvil ya la cambia, pues es un poco lío, sí. Uno de los lugares de referencia para ver la hora en la ciudad es el reloj del Palacio Consistorial. Pedro es el encargado de que todo funcione y cómo realizar ese cambio de hora. Que en el momento en que nosotros venimos a actuar sobre él y hacemos el cambio de agujo. Lleva 15 años como encargado de llevarlo a cabo. Es uno de los pocos relojes que mantienen su funcionamiento original. En este caso, más de 100 años y no se explica cómo realizan ese cambio de hora. Básicamente bloqueamos lo que son los martillos de las campanas, para que mientras estamos haciendo el proceso de cambiar la hora, no esté sonando cada cuarta de hora, media hora la ajusta, bloqueamos lo que son los martillos. Y luego pues con una maniobra que hacemos de aflajar un eje de aguja y el eje de transmisión que lleva la máquina, liberamos lo que son las agujas y podemos moverlas y ponerlas a la hora que queramos. Pero no solo se trabaja estos días. El reloj tiene un mantenimiento casi diario. Nosotros tenemos nuestro trabajo diario. De todas maneras aquí se actúa día sí y día no en el remonte de las pesas y luego una vez a la semana, diez días, se hace una revisión de engrase de las piezas que más sufren y todo eso. Hemos tenido muy pocas averías gracias a ese mantenimiento que se está haciendo. De esta forma podemos seguir disfrutando de uno de los relojes más emblemáticos de la ciudad. ¡Gracias!